Si quieres pasar de resultados de esto a esto, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Además, daré consejos de cómo mantener lo que es el olor por mucho más tiempo en tu vehículo. Así que, vamos al video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en esta ocasión, pues, traigo un video, el cual me han estado sugiriendo, y es cómo poder limpiar lo que son manchas de la parte de los asientos, sin la necesidad de utilizar productos que muchas veces no contamos, un ejemplo, aspiradoras o lavadoras, pero bajo un método sencillo que, buscando en internet, he encontrado, bueno, al menos yo hice varias pruebas para ver cuál era el más barato y mucho más efectivo para quitar todas estas manchas. Vean, vean cómo están estas manchas. Muchas de ellas son por bebidas o cualquier otro líquido que muchas veces se derrama en los asientos. Entonces, en este caso, lo único que nosotros vamos a necesitar van a ser productos que son muy fáciles de conseguir. En este caso, pues, simple y sencillamente esto es agua, pero es agua que está caliente. O sea, tiene una temperatura arriba de lo normal, la cual va a permitir de que lo que es la suciedad se despegue con mucha más facilidad. Entonces, yo recomiendo lo que es este tipo de como rociador. Vean, ya que eso nos va a permitir que no se impregne de agua completamente el asiento, sino que solamente llegue la cantidad necesaria para poder nosotros hacer esto. Yo, en este caso, lo he puesto a calentar nada más con el sol, como una temperatura bastante alta para que haga efecto en la parte del asiento. Entonces, yo lo que utilizo es, en este caso, pues, es agua que sea de caliente, como ustedes lo quieran llamar, para que lo que es la suciedad se despegue mucho más fácil. Entonces, lo único que nosotros vamos a necesitar va a ser esto, agua caliente. Y este producto, yo sé de que muchos de ustedes, hay muchas marcas, hay muchos tipos de este, y muchas veces no saben cómo aplicarlo, ya que hay personas que me han dicho que este producto no funciona, pero sucede de que muchas veces hay manchas que están bien impregnadas, y eso no permite de que el limpiador en sí pueda hacerlo totalmente. Así que mi recomendación va a ser esta. Ustedes solo van a necesitar agua caliente, como les menciono, y un limpiador de este. La manera de cómo vamos a aplicar esto va a ser de esta manera. Ah, y una franela que esté totalmente limpia. Esto va a ser para que lo que es la suciedad no se vaya a correr hacia otro lado. Entonces, el proceso es bastante sencillo. Vamos a rociar primeramente con el agua caliente lo que es la parte del asiento, y después vamos a colocar lo que es este limpiador, el cual para mí no interesa la marca, hay varias marcas de estas, simplemente viene siendo como una espuma para los asientos. Así de que lo único que vamos a hacer, vamos a rociar. Vean, de manera uniforme se está mojando el asiento, y obviamente, verdad, que donde hay más manchas, lo vamos a rojar un poco más. Vean, estoy mostrando el resultado en vivo para que vean que no es mentira. Después de esto, vamos a esperar un momento, y después vamos a colocar lo que es el spray. Vamos a colocar suficiente espuma, la necesaria para que vean. Voy a limpiar primeramente esta parte de aquí para que ustedes vean. Es importante dejar lo que es la espuma, al menos un minuto, actuando, para que nosotros la podamos remover. En este caso, vamos a hacerla aquí. Vean, vamos a dejarla aquí. Vean cuánta suciedad ya recolectó lo que es esto. Por el momento no se nota, ya que como está mojado, yo lo hago dos veces para estar 100% seguro y que no toque volver a mojar el asiento. Ya que recuerden, ya que recuerden que es importante dejarlo secar por completo antes, antes de cualquier otra cosa, porque lo que es el mal olor de la humedad se impregna. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a dejar actuar otro minuto ahí, y vamos a volver a secar, y les voy a mostrar el resultado cuando se haya secado. Es importante retirar el exceso de polvo, pues, para que no se nos vaya a ensuciar demasiado rápido lo que es la toalla. Así que vamos a retirar. Yo en este caso lo hago con un cepillo de zapatos, como le conocemos aquí, que no se ha desutilizado ni una vez, ¿verdad? Y yo con eso retiro lo que es el polvo de los asientos, las hendiduras. Y hago el procedimiento que les digo. Colocar agua que esté caliente en parte del asiento, para que lo que es la suciedad, está mucho más pegada, ya que la suciedad que tenga mucho más tiempo de estar en el asiento, pueda ser removida mucho más fácil. Y después colocamos nuevamente. Principalmente donde tiene más manchas, para que el producto actúe de mejores formas. Después tienen que aplicar cierta fuerza, en el asiento, para poder retirar lo que es la suciedad, porque es la principal que nosotros queremos remover. Vean, prácticamente va desapareciendo ya lo que es la mancha, pero muchas veces cuando está húmedo, deja de verse por un momento, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo es volver a colocar lo que es líquido, para limpiar los asientos. Y lo dejamos reposar un minuto aproximadamente, para que se termine de impregnarlo. Como punto final, yo a veces lo que hago es colocar un aromatizante para carro, pues aquí en El Salvador venden lo que son los galones, lo que utilizan en los car wash. Y yo después de haber limpiado esto, le coloco de esto en la parte del asiento, para que genere un mejor olor. Este olor no es que sea feo, sino que es como un olor neutro. Pero ya con este líquido, como les menciono, es un aromatizante para auto. Bueno, vamos a volver a limpiar aquí. Esa es una manera rápida, por así decirlo, para poder quitar lo que son manchas, que muchas veces con bebidas se pueden generar en los asientos. No es una limpieza total, ¿verdad? Recuerden que esto es para cuando sucede algún accidente, algún problema, que se haya derramado alguna bebida. O algún líquido en el asiento. Y ya con esto ustedes lo pueden retirar. Muy bien. Vamos a dejar secar, amigos, y les voy a mostrar los resultados. Ah, se me olvidaba. En este caso, pues, voy a colocar lo que es el aromatizante que les digo. Ya con esto, pues, ya... Hay un olor un poco más bonito, por así decirlo. Y vamos a esperar que seque y les voy a mostrar los resultados. Vaya, en este caso, si se fijan, ya se secó lo que es la parte del asiento. Y como verán, pues, la mancha ya ha sido removida. Igual que en el otro asiento, vean. Ya no hay manchas en la parte del asiento. Así que, amigos, espero que les haya servido este consejo. Como les explico, este es para cuando se ha sucedido alguna mancha que ustedes necesitan retirar en el asiento y no la han podido retirar sin la necesidad, ¿verdad?, de llevarla a un lugar en específico. Así que, amigos, espero que les haya servido este consejo. Y recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a los videos y compartir en sus redes sociales. Así que, hasta la próxima. Además, quiero darle gracias a todas las personas que se van suscribiendo cada día al canal. Acordándoles, activar la campanita de notificaciones para próximos videos. Así que, amigos, gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Gracias.